La órbita cristiana La órbita cristiana que encienda la llama con su poder Pero que baje el fuego, que sienta la llama, que la llama y la llama En la discoteca cuando te ponían la bachata que te amargaba Tú decías, repítese a la DJ que es la que me amalga Tírale el líquido Agarra al que está ahí y tómale la mano Agarra al que está ahí y tómale la mano Y dile esta palabra, aunque sea tu hermano Y dile esta palabra, aunque sea tu hermano ¡O te prende tú! 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 Sa, 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 sa esa la en ya en el 16 kasih Sacúdela en el fuego Sacúdela de tu familia Sacúdela, sacúdela El antídoto es el Jesucristo El antídoto es el fuego de Dios divino El fuego divino Sacúdela, mi bra mujer Sacúdela, sacúdela 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 Sacúdela, sacúdela Sacúdela en el fuego Sacúdela en el fuego Sacúdela víbora Sacúdela 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 Saca prendido el flaco ¡Vamos prendido el flaco! ¡Vente la bujía! ¡Fuego, fuego! ¡Se revuelve el flaco! ¡Se revuelve el flaco! ¡Bueno, se revuelve el flaco! ¡Se revuelve el flaco! ¡Bueno, compadre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se puderó! ¡Puedo ser prendido el flaco! ¡Yo no sé si tú lo llamas! ¡Pero yo lo voy a llamar! ¡Yo no sé si tú lo llamas! ¡Pero yo lo voy a llamar! ¡Yo conocí su nombre! ¡Él se llama! ¡Yo voy a llamar! 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 Se entendieron ya Él se llama Él se llama El 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 se llama